Juan Camilo Maldonado es periodista, está en Mañanas Blue. Seis de la mañana, treinta y nueve minutos. Ante el aislamiento en el que está el gobierno en el Congreso sin una coalición y en la semana definitiva para las reformas a la salud, pensional y laboral, el presidente Gustavo Petro vuelve a recurrir a la calle al apoyo popular para impulsar sus anunciados cambios. El presidente dio a sus seguidores prácticamente un manual de instrucciones para que realicen desde ya las llamadas asambleas populares, que son básicamente reuniones de sus electores en las que, en teoría, se identifican las necesidades que presentan las regiones y sectores del país. A los estudiantes, Petro les pidió convocar asambleas por universidades y por barrios para impulsar la reforma a la educación y confirmó que será radicada el próximo 20 de julio. Petro pidió a los pequeños y medianos mineros reunirse localmente para estudiar los resultados de la convención minera que se adelantó en febrero y definir un nuevo código del sector, proyecto que será radicado el próximo semestre. También hizo un llamado general a la población para armar asambleas de usuarios y generar una nueva política en defensa de sus derechos frente a la prestación de los servicios públicos en el país. Según cifras del gobierno, en lo que va de este año se han adelantado 23 asambleas de economía solidaria, popular y comunitaria, a las que se suman la Asamblea Nacional Popular Comunal que se hizo en Bogotá durante tres días, de marzo, en donde se habló de paz total y también sobre el cuidado del medio ambiente. Pero esta aproximación a las concentraciones populares no es nada nuevo para el presidente. En junio de 2013, durante cuatro horas, la Plaza de Bolívar de Bogotá se convirtió en el epicentro de una asamblea popular, como la llamaron sus organizadores de la época para defender la gestión del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro luego de la notificación del pliego de cargos en su contra proferido por la Procuraduría General por posibles irregularidades en el cambio en el esquema de basuras de la capital del país. Blue, la alternativa.